hola cómo están bienvenidos nuevamente en casa con andris ya somos 800 muchas gracias por ser parte de este humilde canal muchas pero muchas gracias por cada comentario por cada me gusta gracias por ser parte de en casa con andris gracias por permitirme entrar a tu vida en cada vídeo hoy vamos a hacer este rico dulce con arroz miren qué delicia para compartir en familia miremos los ingredientes vamos a utilizar una libra de arroz que lo vamos a lavar y a dejar en agua por toda la noche si eres nueva o nuevo bienvenidos a este humilde canal 2 litros de leche de la que más te guste ríele a la vida 10 cucharadas de azúcar si prefieres lo puedes cambiar por panela vamos a utilizar una cuchara cafetera de bicarbonato 5 clavos de olor canela en rama a tu gusto vamos a lavar el arroz nuevamente y con dos vasos de agua lo vamos a licuar de a dos tandas con mucho cuidado ya somos más de 800 muchas gracias por unirte a este canal gracias por ver los vídeos ya que lo tengamos licuado lo vamos a pasar por un colador nos vamos a ayudar de la cuchara para que no se nos vayan muchas migas de arroz miren cómo debe quedar esto no lo vamos a botar lo vamos a licuar nuevamente con el arroz sobrante y un poco de leche este dulce es súper fácil hacerlo sólo nos toma una hora hacer este rico dulce recuerden que debemos colar la mezcla cada vez que licuemos reservamos a un lado así nos queda nuestra mezcla de arroz le vamos a agregar el azúcar la cuchara cafetera de bicarbonato las astillas de canela y los clavos de olor la llama de la estufa debe estar lo más bajita que pueda le vamos a agregar la leche toda la leche que habíamos reservado recuerden que son dos litros de leche miren cómo va nuestro dulce con dos minutos que lleva en la estufa ya se le empiezan a hacer grumos te ayudas con la cuchara y el borde de la olla y desbaratas los grumos sigue revolviendo pasados 10 minutos ya nuestro dulce espeso en este momento hay que tener cuidado porque empieza a pegarse mucho en ningún momento hay que dejar de revolver pasados 15 minutos así va nuestro dulce miren el color que cogió esto se debe a la cuchara cafetera de bicarbonato si lo prefieres más oscuro le puedes agregar más bicarbonato pero así da un color hermoso le vamos a retirar las astillas de canela y los clavos seguimos revolviendo cada vez que encuentres una astilla de canela y de clavo retirasela porque es muy incómodo miren todas las que me salieron si quieres en este momento le puedes agregar más leche si es de tu elección para que te quede más rico este dulce seguimos revolviendo recuerden que la llama de la estufa debe estar lo más baja que puedas aquí nuestro dulce lleva 40 minutos miren cómo se espesó este dulce casi no rinde pero es delicioso se ayudan con una cuchara para quitar el borde de la cuchara que están revolviendo para que no les vaya a quedar en su dulce siguen revolviendo con mucho cuidado siguen revolviendo con mucho cuidado le siguen quitando el exceso miren todo la raspadura que me salió siguen revolviendo por 20 minutos más pasados 20 minutos así nos va a quedar nuestro dulce miren demora un poco para caer de la cuchara bajamos de la estufa cuando el dulce aún esté caliente lo vamos a llevar a nuestra taza o a nuestro molde me salieron dos tazas súper grandes con este rico dulce te invito a preparar esta y otras delicias más en casa con andris acompañamos este rico dulce con unas ricas galletas ducales nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!